Y ya con toda la información internacional, le damos la bienvenida a Lisandro Sámanes. ¿Qué tal? ¿Cómo te van a ir? ¿Cómo estás? Bien, bien. Venimos a hablar de otra uruguaya, porque estaban hablando de una uruguaya, de Natalia Oreiro. En este caso, bueno, una uruguaya con otro perfil, que es Lucía Topolanski, ahí estábamos viendo las imágenes, senadora y conocida por ser la esposa del expresidente Pepe Mujica. ¿Qué sucedió? Hoy asumió como vicepresidenta del hermano país, siendo la primer mujer que ocupa ese cargo en esta ola que hay en Occidente, y en particular en la región, de crecimiento de la mujer en espacios políticos. Argentina tuvo una presidente, tiene una gobernadora, la provincia de Buenos Aires, Chile tiene una presidente, Costa Rica tuvo presidente, Brasil tuvo una presidente, bueno, y Uruguay ahora tiene una vicepresidenta. ¿Cómo llega Lucía Topolanski? Hoy no es tal vez, perdón, la manera más ortodoxa, porque lo que sucedió es que renunció, acosado por denuncias de corrupción, el vicepresidente que era Raúl Sendik. El lunes renunció Sendik y hoy, en función de la interpretación de la constitución uruguaya, que establece que el senador más votado tiene que asumir el rol de vicepresidente y presidente del Senado, bueno, asume Topolanski. Cargo que en verdad le correspondía a Pepe Mujica, que es el más votado de los senadores, los 123 senadores uruguayos, pero como Mujica ya fue presidente, no puede ejercer el rol de vice. Así que ahí está Lucía Topolanski estrenando el cargo de vicepresidente o de vicepresidenta, como cada uno prefiere decirlo, en Uruguay. Como te decía, producto de esta circunstancia, que en Argentina, en Brasil, ahora vamos a conversar Brasil, es como casi te diría irrisorio la acusación. La acusación que pesa sobre Sendik es que, utilizando una tarjeta corporativa de la petrolera estatal uruguaya, ANCAP, del cual era presidente en el mandato de Mujica, gastó menos de 4 mil dólares en gastos personales. Compró joyas, compró perfumes, compró ropa en los free shop. Esto lo descubrió el periodismo uruguayo, quedó en evidencia, aparecieron los documentos, no pudo terminar de explicarlo. Sendik ya arrastraba otros problemas por un título que había presentado Trucho, un título universitario Trucho, que se comprobó que no tenía ese título. Bueno, eso me parece más grave que la compra de una cosa. Sí, es verdad, éticamente tal vez podría ser más grave eso. Y tenía problemas políticos porque durante su gestión en ANCAP aumentó muchísimo el déficit y la petrolera encima, Uruguay tiene la nafta más cara de la región, había aumentado en 6 mil millones de dólares el déficit de la petrolera, entonces venía arrastrando todas esas cuestiones, finalmente acorralado y buscando un beneficio para su partido, para su gobierno, presentó la renuncia. Se da ahora la paradoja, Nayir, en Uruguay que el ala izquierda del Frente Amplio, el Frente Gobernante en Uruguay, perdió a su vice porque era el representante del ala izquierda, Sendik, hijo del exguerrillero homónimo y fundador de la guerrilla Tupamaros, a la cual también perteneció Lucía Topolansky, pierden la figura de Sendik, que inclusive lo promocionaban como candidato a presidente en el 2019 al ser un hombre relativamente joven, de 55 años, para la media uruguaya, política uruguaya muy joven, pero ganan un espacio no solo con Topolansky de vice, sino también con el senador que asume en reemplazo de Topolansky, que también pertenece al ala interna más de izquierda del Frente Amplio. Así que ahí en esa paradoja ha quedado envuelta la política y el gobierno uruguayo, han minimizado desde el gobierno la situación, dicen que es una crisis política más no institucional, del lado de la oposición, por supuesto, echan leña al fuego y dicen que esto es una crisis institucional y sobre todo apuntan a lo que ha demostrado ser, por ahí, el tornillo flojo o el sector más vulnerable de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos populistas de nuestra región, que es el tema de la corrupción. Y hablando de corrupción nos tenemos que ir a otro vecino, ¿no? Bueno, y acá sí hablamos de corrupción con otros números porque nuevamente el presidente interino, Michel Temer, sufre una denuncia de la Corte Suprema de Brasil, que a instancias del Procurador General, Rodrigo Janot, habilita, o sea, pide un nuevo juicio político al presidente. En este caso, por presuntas coimas recibidas en función de unos decretos en materia portuaria que habrían beneficiado intencionalmente a la empresa Rodrimar y esta empresa le habría dado la correspondiente propina al presidente Temer y a otros funcionarios por haberles hecho estos decretos a medida de sus intereses. Ahora, nuevamente, la Cámara de Diputados, recordemos que hace cosa de un mes la Cámara desechó el juicio político, lo habían aprobado en el caso de Dilma Rousseff, ahora nuevamente la Cámara de Diputados debe evaluar si habilita o no el juicio político al presidente Temer, que por otra parte, por si esto fuera poco, también ha recibido hoy una denuncia, una investigación de la Policía Federal Brasilera que lo acusa de armar una red de corrupción, de ser parte de una red de corrupción en el Congreso junto con el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, que está detenido. Esto es por ahora un informe de la Policía Federal, no ha llegado a instancias superiores. ¿Qué pasa? El procurador Janot, que es el que impulsa esta y la investigación anterior, se le vence el mandato el sábado 17 de septiembre. La que asume, Raquel Lodge, es propuesta por el Poder Ejecutivo, es decir, por Temer. Así que vamos a ver qué pasa con la nueva procuradora. Si sigue impulsando las denuncias contra este presidente que podemos decir por lo menos polémico, para ser suaves, o baja un poquito la tensión y baja el nivel de investigaciones y le permite a Temer continuar su mandato, que lo tiene hasta el 2018. Recordemos que está continuando lo que era el mandato de Dilma Rousseff. Y decir de Lula, porque Lula, también hoy, también con sus propias denuncias penales por corrupción, hoy declaró con el juez Moro por un presunto terreno que le habría otorgado una vez más Odebrecht en función de beneficios recibidos en contratos del Estado. Como ves, un panorama bastante oscuro en la región que afecta, yo diría, a la dirigencia política en general. Más que nada en Brasil, por lo que decís, haces muy bien en remarcar que es hasta el 2018 el mandato de Temer, porque eso tal vez explicaría un poco el milagro de que siga en pie rodeado de tantas denuncias. Es decir, bueno, falta poco, estiremos, compartamos la institucionalidad. Yo creo que además de eso, que es cierto que es esto, bueno, le queda poco, vamos a sostener la institucionalidad. Hay otra cuestión que tiene que ver con que Temer, como tiene cinco puntos de popularidad, no tiene posibilidades de continuar su carrera política, ni de ser reelecto, ni de ser electo nada, está llevando adelante los ajustes que el mercado le pide al gobierno, le pide a Brasil. Ajustes fiscales, ajustes, una reforma laboral que está buscando ser replicada también en la Argentina, extensión de la edad jubilatoria, congelación de puestos en el Estado. Todo esto, ¿por qué lo puede hacer Temer? Porque no tiene chances de continuar su carrera política y es un presidente que no ha sido votado. Si dependiera del voto popular, probablemente o llevaría más lentas las reformas o no las llevaría adelante. Ahí entra la paradoja de esta democracia imperfecta en Brasil que desde el mercado se saluda las reformas que se hacen, pero no gozan de la legitimidad del voto popular. Muchas gracias, Elizabeth. No, por favor, un placer.